¡Tan para ella, sus pies, tus palabras! ¡Y tú pondrías a mi camino! ¡Que Dios te va a ser, que me recuerda! ¡Tan para ella, sus pies, tus palabras! ¡Tan para ella, sus pies, tus palabras! ¡Tan para ella, sus pies, tus palabras! ¡Y tú pondrías a mi camino! ¡Que Dios te va a ser, que me recuerda! ¡Tan para ella, sus pies, tus palabras! ¡Gracias!